Como la Fiscalía de Aguascalientes, que salen, ahí sí vienen expeditos, al magistrado. A mí eso del magistrado me produce una tristeza y debe investigarse con cuidado, porque sí necesitamos como sociedad tener la seguridad de que no se humilló a una persona por su preferencia, que es porque si se pone falda, que si se deja el bigote, que si porque... Que usa corbata. Que usa tacones. Por amor de Dios. ¿Y por qué les creeríamos? ¿Y cuántas veces nos han dicho que no? Que la encontraron no sé dónde y luego la encontraron no sé dónde. Yo en eso debieron... Y hay protocolos para investigar crímenes en ese sentido, como hay protocolos para investigar crímenes de periodistas, como hay protocolos... Claro. ¿Por qué? Porque hay una minoría vulnerable que necesitamos proteger para que no la humillen. Punto. Y que si hay un conservadurismo rancio en Aguascalientes, pues que se aguante. ¿Para qué? No. Gracias.